El frío me abraza muy lejos de mi casa De esta vida solo vine a buscar la revancha Yo no busco fama, tampoco mala racha Solo vine a demostrar que mis rimas matan Esto es lo que suelto De my life en versos Sin mota yo viajo a varios universos El tiempo me cansa, este siempre avanza Mi alma en este cuerpo arranca Esto es lo que sueño, no me lo arruino un perro Tampoco los norteños, mucho menos los tuercos No se lo que soy, tampoco lo que yo he sido Y no tengo miedo de lo que decido Mi vida se basa, ir por todo o nada Ganar o perder así debe ser la jugada Gente que se va ya no vuelve Porque mi carácter puede ser tan fuerte Es lo que se siente, no encajar con gente Por tener distintos gustos distinta la mente Es el pensamiento, juro no es eterno Porque los problemas siempre son complejos Hagas lo que hagas la gente va a comentar Te critican si estas bien, te reprochan si estas mal No me importa la venganza, mucho menos perdonar Me doy mis gustos a mi, nunca doy gusto a los demás Es fácil encontrar luz si buscas en la oscuridad Los que no son como el resto siempre sobresalen más Ya no es virtud es desventaja la bondad Tengo más puertas abiertas y la tuya va a cerrar Lo que menos me importa es buscar ser buen ejemplar Entre más alto hueles la caída más dolerá Vivo tranquilo en los tiempos en que va mal Bajo la firme promesa que es mejor lo que vendrá No me pidas algo que nunca me das Cada cabeza es un mundo, al mío le falta iluminar No quiero tu ayuda, mucho menos tus consejos Solo eres otra persona que siga el resto Es lo que se siente, no encajar con gente Por tener distintos gustos, distinta la mente Es el pensamiento, juro no es eterno Porque los problemas siempre son complejos Es lo que se siente, no encajar con gente Por tener distintos gustos, distinta la mente Es el pensamiento, juro no es eterno Porque los problemas siempre son complejos Only the name never changed Only the name never changed Y el troll No hay nuncaasmuchas Entonces, te weakened blue Y el pensamiento, tuarkan law JeUS ROUSSE Y el punto ¡Gracias y el portion